¡Bienvenidos al Dakar! ¡Hoy, el segundo día de la etapa maratón! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! en el bosque, en el bosque, en el bosque. Muy difícil día. No hay bosque, pero hay rocas, hay mucho rocas, y mucho peshfesh todo el día. Muy larga y difícil. 400 kilómetros, mucho rocas, páncreas, se quedó en el peshfesh. Muy muy difícil. Es una enfermedad. El virus se llama. Yo pensé que estaba en la enfermedad. Pero resulta que hay una enfermedad. Hay un virus. Y... 2 días... como de plástico. Es un driver. Es muy difícil ir. Es bueno que en el bosque hay médicos. Ellos ayudan. En el bosque. En el bosque. Pero en el bosque, no eres tú. Ahora creo que hay 38. ¿A la vez? A la vez, cuando en el bosque, había 38.5. Pero me colocaron en la caza. Y... ...y... 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 ... Así que, lo mejor, lo mejor.